importante para los chihuahuenses, gracias a los medios de comunicación y a todos nuestros invitados que nos acompañan. Por el cariño y orgullo que sentimos por nuestra querida municipal, por nuestra querida casa común, nuestra querida ciudad, queremos que el resto del país y también del mundo reconozcan aquello que nos distingue y aquello por lo que vale la pena venir a adentrarse en las calles de esta entrañable ciudad. Por esto, el proyecto de la creación de la marca Ciudad de Chihuahua nos compete a todos, pues juntos queremos darle a nuestra ciudad la imagen que queremos dar al resto del mundo. La creación de esta marca no es vanagloria de la gran ciudad que tenemos, sino un símbolo de que siempre mantendremos las puertas de nuestra ciudad bien abiertas para todo aquel que quiera venir a visitarnos y conocer nuestra cultura, nuestras calles, nuestra historia y nuestra gente pueda hacerlo. Y también para todos aquellos que deseen venir a invertir a nuestra ciudad, por supuesto, y hacer de Chihuahua su propio hogar. El día de hoy lanzamos esta convocatoria con la que sabemos que juntos vamos a envejecer la proyección que Chihuahua tiene como destino para el turismo a nivel nacional. Si no me adelanto a lo que el líder del proyecto nos va a comentar, el ganador de esta convocatoria va a recibir un premio de 150 mil pesos y cada vez que tengamos la marca de la ciudad de Chihuahua se hará una campaña de marketing para la promoción turística de la ciudad. Hemos tenido una inversión de 3 millones de pesos por parte de ingresos propios del municipio de Chihuahua para la elaboración del proyecto entre las primeras reuniones que ya se han realizado, los análisis cuantitativos y cualitativos de Focus Group y la conformación de los comités convocantes. Una vez terminado el proyecto se formará un comité propietario de la marca conformado por las empresas convocantes. Y aquí quiero reiterar la convicción, la disposición y pedirles que estoy segura que lo tenemos por parte del sector privado, de las cámaras, de los organismos empresariales, que lo que hoy se forme, podamos, más adelante no se trata de esta administración municipal 2018-2021, que nos acompañen, nos acompañen de forma contundente y firme hacia adelante, a mantener esta marca Chihuahua, a mantener los proyectos y los programas que ya sabemos que de alguna forma pudiesen haber sido evaluados de forma positiva para darle esta continuidad a la política pública y que no se pierdan los aciertos para el municipio de Chihuahua. Reitero mi aprecio, reitero mi agradecimiento, no nada más por este ejercicio, no nada más por este ejercicio, sino por todo el acompañamiento en estos años y en todos los proyectos. Gracias a nuestro presidente de CODER, gracias Ernesto y gracias a todos y cada uno de ustedes. Le cedo la palabra al licenciado Medina, líder del proyecto. Gracias.